Hoy visitamos el paraíso escondido en León. Maraña. Sin duda ninguna uno de los parajes más bonitos que esconde esta comunidad. Un pueblo amigable con todo aquel que lo vaya a visitar, senderistas, escaladores y observadores de la naturaleza. En nuestra ruta de hoy subiremos desde el aparcamiento, habilitado para autocaravanas, hasta el Banco del Manpodre, un lugar desde donde contemplar todo lo que nos rodea y toda la belleza del lugar. Veremos prados de pasto con el ganado pastando a sus anchas, paredes de roca verticales, que son un desafío para los escaladores. Y si transitamos en silencio podremos ver numerosos animales como corzos, venados y rebecos. Maraña es un pueblo amigo de las autocaravanas. Dispone de un área situado junto al albergue y al lado habilitan un prado para poder aparcar las autocaravanas. Además el pueblo tiene bares, restaurantes y un ambiente muy bueno. Aunque vayas por primera vez te sentirás como en casa. Y sube al banco que cuesta poco y las vistas son de quitar el sentido. Y sube al banco que cuesta poco y las vistas son de quitar el sentido.